La Secretaría de Turismo y Economía hizo entrega en los cabos de 27 distintivos punto limpio, los cuales avalan las buenas prácticas de higiene en establecimientos y certifican la calidad e inocuidad en el manejo de alimentos y bebidas, informó Juan Carlos Cañedo Preciado, director de capacitación y cultura turística de dicha dependencia estatal. Destacó que los acreedores de puntos limpios fueron Beatles Campos, Ridley's Cabo San Lucas Resort y Spa, Hotel Ventanas al Paraíso, Restaurante Tres Gallos y Hyatt Place. Los distintivos H fueron para Montage y Hospital H, mientras que los S se entregaron a The Residence, Marina Fiesta Resort and Spa y Hacienda Encantada Resort y Residence. Hemos hecho una serie de entregas de diferentes certificados y distintivos, en los cuales enmarcan en diferente rubro cada uno de ellos, como fue el punto limpio de las áreas y lugares de la máxima calidad de higiene que se otorga por parte de la Secretaría. Esto fue ayudado con la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo. También se tuvo el distintivo H, que es muy importante porque es el saber el manejo de los alimentos y bebidas. Es una garantía que se le da a los comensales, que hay una garantía en el manejo de estos para cuando son servidos hay una profesionalización. Y tuvimos el de sustentabilidad. Las empresas se comprometen en las buenas prácticas para el mejoramiento sustentable del entorno donde se encuentra su establecimiento o su locación. Y esto es muy importante porque es la nueva forma de hacer turismo. Asimismo, precisó que en este marco se otorgaron constancias de clasificación hotelera de tres estrellas a Sun Rock Condo y Posada Real Los Cabos, una herramienta de evaluación de la Secretaría de Turismo en México, la cual permite a los establecimientos de hospedaje conocer la situación de sus instalaciones y servicios ofrecidos. Finalmente, también que se hizo entrega de las constancias por haber culminado el curso Calidad en el servicio y Servicio al Cliente. A personal del Hotel Tesoro Los Cabos, con el que se refrenda el compromiso del sector para trabajar con el gobierno estatal, en la mejora continua para brindar una mejor atención a quienes nos distinguen con su visita.